La semana pasada se liberó la versión de que se estaban dando conversaciones y aprestos para que Abel Martínez fuese el candidato vicepresidencial en una boleta junto a Leonel, en una especie de candidatura unificada de cara a las elecciones de mayo y así no tener que esperar a la segunda vuelta. Por aquello, entre otras cosas, ¿qué sentido tiene la segunda vuelta? Siguiendo divididos en la primera, corremos el riesgo de que el oficialismo pase con el 50 más 1. Pero también, otra cosa que ha incentivado esto, es el poco o nulo crecimiento de Abel Martínez a un punto tal de que hay quienes hablan de un decrecimiento. Claro, hay un protocolo que es básicamente el famoso 10%. Si en febrero, de cara a las elecciones municipales, el candidato Abel Martínez no tiene una distancia del 10% de cara a Leonel, o sea, que rompa esa frontera, vía encuesta, eso obligaría o llevaría a que se firme ese acuerdo. Desde el momento mismo que se planteó eso, la incertidumbre reinante ha recaído en la figura de Danilo Medina, quien no ha dejado a secreto su apatía de todo convenio directo con Leonel. Es el propio Danilo Medina quien habla de que un regreso de Leonel o abrazar la candidatura presidencial del mismo haría que el PLD se ahogue de manera definitiva en su figura. Eso sea una obra de Danilo Medina. Entonces, se ha creado la expectativa de la postura de Danilo Medina. Y hasta ahora, lo que ha ocurrido es algo inquietante, algo perturbador. ¿Y qué es? Bueno, que a esta hora, a este segundo, Danilo Medina no ha fijado posturas sobre eso. No ha dicho ni no, ni sí. Y de repente se me ocurre que eso es peor. Porque si su respuesta es no, ya usted sabe concretamente que tiene un adversario que hay que marcharle. Ahora, si la respuesta es sí, bueno, pues, garamba, venga compañero. Pero mantener el asunto en un indefinido tono gris, un claro oscuro, que no sé precisa qué es, lo que hace es sembrar incertidumbre. Yo no descarto que Danilo Medina esté jugando a eso. Aunque bien pudiera ser que simplemente el expresidente está siendo un resabio. Y él tiene que cuidarse por su condición de salud. Él no puede vivir en estos momentos la vida amargada, amargada, llenando de cortisol su cuerpo. Para que sea insulina, la insulina no, deficiente a la insulina, en fin. Y su cáncer alimentándose del azúcar. Este es el momento para eso. Ex presidente Medina. Y me queda claro ya, por lo visto, que Abel Martínez no la ve con buenos ojos. La conclusión a la que llego es que tras Abel Martínez percatarse de que la línea de tiempo que queda de cara a mayo, hace insalvable el asunto, él prefiere quedar como un posible candidato y o vicepresidente del país. Porque si pierde, yo he dicho, se queda siendo el líder de la oposición. Pero eso opera, ese marco opera, si él queda en segundo lugar. Si es Leonel el que queda en segundo lugar, Abel Martínez no queda siendo el líder indiscutible de la oposición. Pues ante eso, lo mejor que puede hacer es precisamente aumentar sus posibilidades de llegar al poder siendo candidato vicepresidencial de Leonel. Sería la primera vez en mucho tiempo que un presidente tiene a su lado una figura que realmente pueda hacerle más que sombra. Porque, sea dicha la verdad, cuando Hipólito llevó a Luis Abinader como su candidato en el 2012, lo hizo bajo la presunción de que era una Tayota y de que no tenía los encantos y la empatía, qué sé yo, para hacer que la gente votase por él. O que se convirtiese en un líder político. Sí, sí, un líder. Un líder político de masas con la posibilidad de llegar al poder. Danilo Medina no dice nada. No ha fijado postura sobre una eventual candidatura Leonel y o Abel en el PLD al más alto nivel. Y también usted que sabe esto ahora, todos estamos interesados en ver al final del día lo que tiene que decir Danilo Medina. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronic RD, marca especializada en vehículos eléctricos, tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro, tiene la opción idónea para ti para que, con un financiamiento flexible y para que el costo del combustible no sea una pesadilla. Y además, si vas vía impolíticamente correcto a través del 829-741-3061 tienes un descuento de mil dólares. Oye bien, o sea, un descuento de mil dólares. El vehículo está en unos 13.500 pero vía impolíticamente correcto te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12.500. Tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de... O sea, estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país. Centro Electronic RD puedes reservar tu visita en el 829-741-361 para que vayas a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento. Otra cosa, señores, que tengo que compartir con ustedes. Estamos en 240 y tanto de miles de suscriptores. Tenemos que llegar a los 300.000. Esa es la meta para el próximo año. Así que cuento contigo. Hay mucha gente habitual que aún no se suscribe. Aprovecha y hazlo ahora. Pero también comenta, comparte estos contenidos y da like o dislike. Deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones. Estamos claros que Daddy Yankee ya... O sea, es sencillamente el referente de los artistas que están ahora mismo. es el clásico. Un clásico. Pero ya la gente no está atenta a él. No está de retirada. Entonces, cuidado. Ese puede ser el vacío que Daddy Yankee ha sentido. Después de estar allá arriba, a ser poco a poco, a ser poco a poco, siendo olvidado por una masa de seguidores que se mueven a los que está de moda. ¿No? Entonces, un hombre que por varios años fue, se acostumbró a ser el centro de atención de esa industria. Ahora... Y escúchame, el último gran éxito fue una canción en co-producción, en co-estelarización que es Despacito con Luis Fonsi. Luis Fonsi. Entonces, ver ahora cómo todo el foco de atención se va a otros artistas, a Bad Bunny, a Rosalía. ¿Será ese vacío que él siente? Lo quilla. ¿Y cómo lo quiere llenar? ¿Lo quiere llenar con Jesucristo? Ok, muy bien. ¿Qué va a hacer Daddy Yankee ahora? ¿Se va a poner... ¿Va a ser predicador? ¿Va a ser misionero? ¿O va a ser un artista de música urbana cristiana para tener otro público que lo... que lo empiece entonces a... que le empiece a llenar ese vacío que siente ahora? No sé si me están captando lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Pero yo no creo que sea tanto ese vacío del que tú hablas, porque... porque Daddy Yankee, a pesar de que ya debe estar cerca de los cincuenta y pico de años, se mantiene muy bien. No es... Él no tiene cincuenta. Él debe tener como cuarenta y ocho, cuarenta y nueve. No, él debe ser mayor que yo, obligadamente. Yo tengo cuarenta y ocho. Él debe tener como cincuenta y dos. Fácilmente, cincuenta y tres años. Bueno, está bien. Pongámosle cincuenta años. Pero eso ya es una persona adulta. Es una edad de una adultez ya considerable. Pero lo interesante aquí es que es un tipo que no es vicioso, un tipo que está en salud, que hasta físicamente sigue pareciendo el muchachito. Tiene cuarenta y seis años. sigue pareciendo ese muchachito y todo el mundo se lo ha halagado, que sigue igualito, que no envejece. Le sucede algo así como a su compatriota Chayán, que no envejecen. Y si fuera por eso, como dice Maracayo, todavía tiene la juventud y tiene el talento como para haber hecho y seguido su carrera. No, es que lo intentó. No. Él lo intentó. Intentó caerle atrás a estos muchachos y no pudo. Él grabó un último disco intentando como resurgir el género del reggaetón. Pero el último disco que hizo para despedirse. Él hizo un CD para la retirada que ya tiene más de dos años que se viene retirando. Acuérdate que ha hecho conciertos en todos los países como la despedida de Dary Yankee, que muy buen CD por cierto. Pero yo creo que si fuera eso, al tener esta energía todavía físicamente estar bien y seguir siendo el voz porque va a seguir siendo el voz por siempre, yo creo que ahora con estos nuevos grupos que están haciendo estas fusiones de regional mexicano que todo el mundo se está colgando ahí, todos los urbanos se están colgando en lo regional mexicano precisamente por las ventas y todo lo demás. Él pudo haber hecho algo y no sentirse ese vacío de decir como me estoy alejando de los escenarios ya viene ese vacío de no fama, de no público, de no llenar estadios. Él pudo haber seguido y yo estoy seguro que hubiera seguido llenando estadios. Yo estoy seguro porque el talento no se le va a ir a Dary Yankee, no se le va a ir y yo creo que viene el vacío de otro tipo de situaciones que como él dice, o sea, durante toda mi carrera estuve buscando algo y no lo encontraba. Pero también está el tema de la esposa, que es como que algo como que no cuadra porque estamos hablando de un hombre que dice, se arrepiente de los caminos del Señor, un discurso cristiano no ahora, pero precisamente ahora está en medio de un asunto, de un conflicto matrimonial donde aparentemente la esposa ha dejado insinuar de que Dary Yankee ha sido infiel, buscando trabajo en alguna tienda. Cuadra, lo que yo creo que cuadra y cuadra quizás convenientemente para él. ¿Por qué? Vamos a ver. Sí, porque, a ver, ahorita hablaba el charro del mismo Farruko. Farruko se siente mal y todo cuando logra el éxito más grande de su carrera con el tema ese de la que yo que para la discoteca y lo que sabemos, que usted se puede introducir en la boca para no... Que dijo que nunca más lo iba a cantar. Que nunca más lo iba a cantar, pero después de hacer millones de dólares con eso, Dary Yankee primero artísticamente lo hace en su, ya en su declive como tú dices, en la, en la, en el ocaso de su, de su carrera en el top y además de eso dice esto que se arrepiente que busca del señor cuando tiene una crisis, la primera vez que tiene una crisis en su credibilidad como persona. ¿no? Él siempre ha cuidado eso. Sí, sí. Siempre lo ha cuidado y hay un activo, si hay un activo que él siempre vendió es la que estuvo en todo, estuvo todo el tiempo con su esposa y que ella le, se chupó los buenos tiempos y los malos tiempos sobre todo. Entonces, es como que, por eso repito, es muy conveniente y yo comparo inclusive lo que le pasa a Dary Yankee que se acaba de convertirse al señor con la crisis entonces de Jesús Adrián Romero que tiene una crisis que tiene una crisis por eso lo estoy diciendo con una crisis creativa una crisis creativa y de un hombre que siempre ha estado en los ámbitos del señor y siempre le ha cantado al señor y como artísticamente él se siente minado se siente se siente digamos vacío pero es un vacío poético si se quiere en ese sentido lamentablemente le doy más crédito a lo que le está pasando y me solidarizo más con lo que está pasando Jesús Adrián Romero que esta conversión para mí convenientísima de Dary Yankee esto es La Quinta Pata Fernando González el charro bachatero José Maracayo Edwin Cruz recuerden comentar suscribirse y sobre todo activar campanita y dar like para potenciar nuestro contenido señores la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada 4 o 5 esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medical GBC es la de nosotros los dominicanos mi nombre es fundino paulino rosario residente de jima bajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la franja civil 24 7 mi objetivo es terminar bien 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 mi casa como lo que lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la galería ponerla como más porque no la tengo ponerle su su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el ticket juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije ay Dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano ahí fin voy a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque me muero que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo para usted gozar si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin dar un peso te lo te doy te lo te doy Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton un saludo en la marca de la marca de la marca de la marca